Solo puedo esperar Estás con él pero él sigue maltratándote No te da el amor que usted se merece Ya no puedo ver más esos ojitos llorar ¿Pero qué puedo yo hacer? Solo tengo que esperar Y no quiero dañar nada entre tú y él Pero sé que te puedo tratar mejor que él Solo puedo esperar hasta que tú ya no lo ames más Solo esperar y verás que conmigo no es igual Solo esperar que tú veas que vales más Baby eres una estrella Solo puedo esperar Solo esperar Solo puedo esperar Solo esperar Estás con él pero él sigue maltratándote No te da el amor que usted se merece Ya no puedo ver más esos ojitos llorar ¿Pero qué puedo yo hacer? Solo tengo que esperar Y no quiero dañar nada entre tú y él Pero sé que te puedo tratar mejor que él Solo puedo esperar Hasta que tú me digas Hasta que tú me digas lo que hacer Eres una reina y todo te mereces Debes tener lo más bueno y todo lo que deseas Eres más que un ángel de amor Amor, te amo, te estoy deseando Y no quiero dañar nada entre tú y él Pero sé que te puedo tratar mejor que él Solo puedo esperar Hasta que tú ya no lo ames más Solo esperar Y verás que conmigo no es igual Solo esperar Que tú veas, tú veas que vales más Baby eres una estrella Música 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 Solo puedo esperar, solo esperar